Buenos días, buenos días mis hermanos, buenos días mi familia, buenas tardes. Por aquí quería hablar de algunas cosas que estamos pasando nosotros como cubanos aquí. Estamos pasando nosotros y como cubanos respecto a la libertad, respecto a nuestros hijos, los familiares de los presos. Bendición a todos los familiares de los presos. Bueno, quería decirle que mi hijo lleva unos cuantos días que me está diciendo, papá, no puedo dormir. Y bueno, si él no duerme, uno que tampoco, ya van para dos años, en condiciones y todo el mundo sabe. Vengo ahora mismo a buscar las cosas, la visita debe ser de 5 al 7, ya estamos a 30, no le han avisado y todavía de la visita. Ahí vamos por ahí para allá y buscando las cosas, la visita. Ahora mismo yo acabo de llegar de la calle, entre las cosas ahí ya, como 4 mil, como 5 mil pesos. En cosas de las cosas, el saco, el muchacho, la visita, que se yo. Y yo con mis dos nietos ahí abajo, con mis dos nietos ahí abajo, todo ese dinero más gastado, en vez de uno utilizarlo en los niños, en compartirles un cumpleaños y el hijo, el fin de año. No, nosotros tenemos que coger el dinero nosotros, yo y todos los familiares, para un saco y la java. Por eso siempre digo que la verdad está encarcelada y que nosotros vivimos en el país más triste del mundo. Nosotros los cubanos, todos los que viven en Cuba, estamos en el país más triste del mundo. Nosotros como personas y como cubanos estamos en el país más triste del mundo. Los hermanos no le hablan al hermano, el vecino no le habla al vecino, la vecina está fajada con el otro. Los hijos no le hablan a su mamá, los hermanos no se hablan, el país más triste del mundo. Todo el mundo está en discordia, nadie se habla, no hay unión, no hay eso, así como personas, eso aquí no existe. Es la verdad, esa es la verdad. Los hermanos no se iban con el hermano, las madres no se iban con los hijos, estoy fajada y con la pura, estoy fajada con esto. Los hermanos con hermanos, aquí en este país todo el mundo está distanciado. Este es el país más triste del mundo. No hay familiarización, no hay compartición, no hay nada. Bendiciones ahí a las personas que puedan estar viendo esto ahí, pero esto es para los cubanos. Principalmente que yo hago todos mis videos para los de allá arriba, para que vean cómo vivimos nosotros los cubanos. Esta es la verdad, esta es la verdad. Esta es la verdad. Mismo yo vengo, no lo han dicho el día de visita todavía a mi hijo, ya sé que es del 5 al 7. Buscando una java, todo el dinero que uno pueda tener o que resuelva es para la java. No es para compartición, ni para un cumpleaños, ni por nada. Viendo yo los hijos de los presos que están cumpliendo años, la tristeza, este es el país más triste del mundo. Nadie se lleva, nadie, tremenda discordia. Por eso yo amo a mi familia, quiero a mi familia, cuido a mi familia. Yo estaba yo llegando ahora mismo yo de la calle, ya que sé yo. Yo busco en el diccionario, déjame buscar un diccionario. A ver, mira, en el diccionario busqué la palabra libertad. Mírenla ahí, mira, en el diccionario. La palabra libertad. Capacidad de hacer cosas sin ataduras ni restricciones. De elegir formas de actuación y de pensamiento. Todo eso aquí se viola. Usted no puede pensar. Esto lo estoy diciendo y lo estoy mirando por la situación que está mi hijo. Que está preso por una manifestación. Bueno, yo buscando la palabra de libertad. Dice capacidad de hacer y de hacer o decir las cosas sin ataduras ni restricciones. De forma de actuación y pensamiento. Todos los cubanos deberían leerle eso. Todos los cubanos aquí en Cuba deberían leerle eso. Hay ataduras. Que hice sin ataduras ni restricciones. Bueno, tenemos las dos cosas. Aquí no se puede decir patria y vida. No se puede decir. No, hay que pensar. De forma de actuación y pensamiento. Hay que pensar como quieren aquí que piensen. Viendo yo aquí en el diccionario. Mi hijo es más inocente que nunca. Los manifestantes son más inocentes que nunca. Todos esos muchachos que se manifestaron. Todos esos muchachos que son inocentes. La palabra libertad dice que sin restricción ni ataduras. Libre de pensamiento. Cada cual tiene que pensar como quiera. Porque aquí en Cuba. Que está en el asiento de los derechos humanos. Con 146 votos. Aquí usted no puede expresar lo que usted siente. Tiene ataduras y restricciones. Lo contrario a lo que dice la palabra libertad. Lo contrario. De lo que dice que la palabra libertad. No entiendo por qué. Ahora tengo la otra palabra. Patria. Mira el diccionario aquí. La palabra patria. Míralo aquí. Patria. Ahí dice en patria. País. El que se ha nacido. Uno siente forma o parte. Esa es la patria. Esa es la patria. ¿Cuál es? Ahí no dice idea. Que es idea. Que la patria es idea. No, no, no. Ahí dice la persona. Que nació aquí en este país. Después te dice. Exiliado. Aquel exiliado. Esa esa persona también forma parte de esta patria. Los exiliados forman parte de esta. Eso es lo que dice patria. Este es el diccionario. Entonces yo buscando el diccionario en el diccionario. Estoy viendo que que patria. Los cubanos deberían leer bien esto. Cualquier cubano no tiene que ser un intelectual. Ni tiene que ser. No, 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 no. Se está violando todo. Eso es la patria. País en el que se ha nacido. Y es del que uno forma parte. Nosotros los cubanos no somos la patria. La patria soy yo. Es el otro. Eso es la patria. Los cubanos. Donde quiera que estén. Eso es la patria. La verdadera patria. No las ideas. Que si no, 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 no. Se nos está violando como cubanos. Como personas. Todo es ir los derechos. ¿Por qué mi hijo está preso? ¿Por qué mi hijo está preso? Cuando no ha hecho nada. Me lo dijo los abogados. Los tres abogados de YouTube. Me dijo, no, si es por las leyes. Tu hijo ya tuviera que estar en la calle. Tu hijo no tiene que estar preso. ¿Por qué? Eso es la patria. Eso es la patria. Todo el que haya nacido en Cuba. Esa es la patria. La patria no tiene que ver con ideas. Ni lo que se ha creado. Eso no es la patria. La patria es esto que dice aquí. Eso es la patria. Mira. Buscando aquí. Otra cosa. Patriotismo. Patriotismo. Mírenlo ahí. Patriotismo es sentimiento, amor, lealtad y respeto que tiene alguien hacia su patria. ¿Dónde está el patriotismo? Patriota soy yo que defiendo a mi hijo y a mi familia. Amor y respeto. Eso es patriotismo. Yo leyendo aquí. Patriotismo. Sentimiento. Amor, lealtad y respeto al que se tiene a su patria. Coño. Yo soy el mejor patriota entonces. Que defiendo a mi hijo. Y lo estoy defendiendo. Estoy aquí en defensa de mi hijo. Esa es mi patria. Esa es mi patria. Defender a mi hijo y a mi familia. Eso es la patria. Eso es la verdadera patria. Cuando siempre que se me ha dicho que yo, que cuidado, que mi hijo, que estoy perjudicando a mi hijo. No, 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 no. Mira. Yo estoy defendiendo la patria. Porque estoy defendiendo a mi hijo. A mi familia. Aquí yo estoy parado. No estoy defendiendo solamente a mi hijo. No estoy defendiendo a mis nietas. A su hermano. A su mamá. A sus tías. A sus primas. Yo estoy defendiendo la patria. Yo soy un patriota. Pero en la otra parte que dice patria, dice patria potestad. Patria potestad. Que es autoridad y deberes que tienen los padres sobre sus hijos. Por eso yo leyendo el diccionario dije, no, yo tengo que, que esto es para los de arriba. Esto no es para que salgan en el noticiero. Porque yo quisiera que me dieran un espacio en el noticiero de aquí de mi país. Que me dijeran, vaya, habla ahí en el noticiero de tu país. Para explicar, para expresarme libremente como dice la palabra libertad. Me tomé el tiempo, por idea mía misma, porque yo no sigo un guión de nadie, de buscar la palabra libertad y patria. Y cuando descubro esto, patriotismo, patriota soy yo que defiendo a mi hijo, que estoy haciendo, yo estoy haciendo hace rato lo que dice aquí. Esa es la patria, la familia, los cubanos, las personas. La verdad, la lealtad, el amor. Esa es la patria. Esa es la patria. Lo que yo vengo haciendo hace rato. La verdad, el amor, la lealtad a mi hijo. Lealtad a mi hijo. A mi hijo. Esa es la lealtad. A mi hijo. Lealtad a mi hijo. Que me coge en la última visita que tuve. Que ando buscando ya las cosas. Yo vengo de la calle ahora de venir. Cuatro mil pesos y pico. Casi cinco mil pesos. Y no he comprado y todas las cosas. Ese es el dolor que tengo aquí. Ese dinero lo podía haber compartido yo el cumpleaños de mi nieta. El fin de año. No, no. Hay que cogerlo para ir. Porque es el que más jodido está. De la familia es el que más jodido está. Porque yo crié a mis hijos con vergüenza. Yo crié a mis hijos con moral. Este que está aquí. Ellos nunca vieron en la puerta de mi casa. Un tipo. Oye, el dinero que tú me debes. Nunca lo vieron. Están ahí el testigo. Esto es lo que tú tienes. Tú no tienes que ir a ganar. Lo crié con valores. Yo crié a mis hijos con valores. Con respeto. Por eso es que estoy tan indignado. Con todo lo que se ha hecho. ¿Entiendes? Toda la mentira que se ha montado. Todo es la mentira. No voy a hablar de lo de atrás. De la mentira que ya se sabe. Eso no es lealtad a la patria. Ni respeto, ni amor. Lo que dice el patriotismo. Entonces, ¿quiénes son los que se le han violado todo aquí? Eso es patriotismo. Lealtad a mi hijo. Lo que estoy haciendo yo. Lo que estoy haciendo yo. Yo mirando esto aquí. Mi hijo los otros días. En la visita me dice, papá. El día que yo tenga que defender a mi hija, lo voy a hacer como tú. Como tú nos defiendas a nosotros, papá. El día que yo tenga que defender a mi hijita, papá, lo voy a hacer como tú. Eso me lo dijo mi hijo. Estoy orgulloso de ti, papá. Ya yo me iba en la visita. Ya. Todo tristón. Mi papá, ve acá. Te tengo que decirle a ti una cosa. Dime qué tú tienes que decirme. Papá, el día que yo tenga que defender a mis hijas, lo voy a hacer como tú. Como tú defiendes a mi mamá. Como tú me defiendes a mí, a mi hermano, a mis niñas. Yo lo voy a defender. Como tú lo estás haciendo, así mismo lo voy a hacer yo. Eso es patriotismo. Eso me lo dijo mi hijo a mí. Yo me quedé frío. Me quedé así que no se me ha olvidado. No se me ha ido de la mente. La verdad, así como mi hijo me la dijo a mi cruz. Papá, todo el mundo me pide el número tuyo. Y ya me quisieron hacer una trampita con los presos. Porque dije, no, todos los presos me llaman. Todos los presos me quisieron hacer una trampa. Yo sé dónde viene. Eso lo voy a dejar para otro momento. Presos hablando, audio. Las cosas que se usan aquí. Las cosas. Eso lo voy a dejar en otro momento. Todo lo que van. En otro momento. Ahora estoy hablando de la patria. Estoy hablando de la libertad. ¿Dónde está la libertad? El expresarse sin restricciones, ni ataduras. ¿Dónde está? ¿Por qué mi hijo está preso? Si aquí no se vandalizó nada. Aquí en la guinera no se vandalizó nada. Y están jugados con 14, 16, 12. No se vandalizó. Aquí no se rompió nada. Aquí la manifestación fue aquí. Y las tiendas estaban aquí. Las bodegas estaban aquí. Aquí no se rompió nada. 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 Yo entonces, yo digo, entonces, estoy, entonces, voy a todas las instituciones y no te atienden como persona. Ya no me queda un lugar en este país donde ir. Ya, ya no, ya no me queda un lugar aquí donde ir. Pero voy a seguir, voy a seguir, aunque me digan que se limpian todo con eso, yo voy a seguir insistiendo, mostrando la verdad. Es lo único que yo tengo, es mi alma. Yo no tengo más alma. Mira, el pecho este y la verdad. Con eso es lo que yo tengo. Yo no tengo alma. Yo no tengo alma. Yo sí no tengo nada ni nada. Entonces, yo aquí, trabajando en la micro esta, en el edificio este, un día vengo y me dicen, hoy no hay trabajo. Vengan a las cuatro de la tarde, a las cuatro de la tarde, que vamos a tomar la asistencia a las cuatro de la tarde. Cuando llegamos a las cuatro de la tarde, nos montaron en un camión, en un camión, como vacas allá atrás, y nos llevaron para Vedado, al malecón, a una manifestación por Elian, para que el padre Elian, Elian regresara con su padre. Cuando llevo allí, miles de personas, miles de personas allí, miles de personas. Que si Elian, que se yo, yo grité por Elian, pero ve acá, y las instituciones que me ven a mí luchando que por el hijo mío, ¿por qué no se han condolido de mí? A ese padre sí, para que volviera con su hijo. A ese padre sí, y cuál es la diferencia del amor de ese padre, que yo no me quiero hacer el mejor que nadie, pero me lo he hecho con cualquiera. El sentimiento que hay aquí, porque ese padre se le ayudó para que regresara con su hijo. Y a mí, a mi familia, no se nos ayuda, porque he ido a todas las organizaciones, a todos los lugares, Audiencia de La Habana, Fiscalía, hasta inducto presidencial, yo he hecho. Que tiene que responder el presidente, no se ha respondido. De todo, yo he hecho de todo. Se buscaron psiquiatras, a dos hospitales, mi hijo, se vio todo. ¿Por qué? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la cosa? ¿Hasta cuándo se va a prolongar? El sufrimiento, este pueblo es el pueblo más sufrido, es más triste, este pueblo. Donde no se hablan las amistades, donde no se hablan las familias, las familias aquí no se hablan. Tú sales caminando por la calle, hoy yo venía, la tristeza que hay en este país es terrible. La tristeza que hay en este país es terrible. Hoy llegó el turista 15.000, sonriendo y 15.000. Coño, yo también quiero viajar con mis hijos a otros países y llevar a mi familia a salir. Y no se puede, porque no hay un trabajo honrado que tú tengas aquí, para tú llevar a tu familia a salir. No hay nada. Esto es una mentira. Esto es una mentira. Entonces cuando tú quieres hablar, la ley Mordaza, cállate la boca. Es una mentira. Uno quiere la paz y la tranquilidad. Vienen los días tristes. Vienen los días tristes. Vienen los días tristes. Ahora que vienen las navidades, fin de año, las familias. Con todas esas personas encarceladas y miles de familias cargando una java. Hay que pararse afuera el combinado allí para que usted vea a las mujeres, las viejitas. Yendo a ver a sus hijos sin cometer crímenes. Allí injustamente. ¿Hasta cuándo van a prolongarla? Ya esta situación pasa, pasa ya de lo que es castigo, pasa todo. Estos han ido con odio, con odio a ellos, con odio, con odio, con odio. La libertad no tiene que ver con lo que está pasando, ni con ideas ni nada. La libertad es una cosa única que no tenemos nosotros, que no se puede hablar porque todo es malo. Si habla, si come, todo es malo. Todo es malo. Ahí lo dice, busquen la palabra libertad. La palabra libertad, búsquenla. Pensar, hablar sin ataduras. Yo puedo pensar como quiera, como quiera puede pensar. Y patria, patriotismo. Patria estoy haciendo yo, con mi hijo y mi familia. Que es lealtad, amor y respeto. Ahí lo dice. Patriotismo, busquen la palabra, busquenlo todo. Busquen la palabra. Para que ustedes vean lo que es patria y libertad. Patria de todos los cubanos, estén donde estén. La palabra patria. Tómense un segundo. En cinco segundos ustedes leen patria. La palabra, esto es para todos los cubanos. Quien sea de arriba, de abajo. Eso es lo que quiere decir patria. No lo que se está viendo aquí, ni lo que se está haciendo. Patria es eso. Lealtad, respeto. Un cubano donde quiera que esté. Ahí mismo lo dice, aunque esté exiliado. De su patria es cubano. Es cubano. Es cubano. Eso es lo que quería decir. Eso es lo que quería decir. Mi hijo, hace unos días que no duerme. Allí, si no hay psiquiatra, suéltelo de libertad que yo se lo busco a un psiquiatra. Y le busco el medicamento. Porque está allí sin atención médica. Allí no hay psiquiatra que lo pueda atender. Ni hay pastilla. Ni hay nadie que lo pueda hablar. 24 horas. El muchacho me está diciendo por teléfono. Papá, es una pila de días que no puedo dormir, que no puedo dormir. Ustedes saben que él tiene un tratamiento psiquiátrico. Que lo lleva desde niño. No que es el tratamiento psiquiátrico, no. Desde niño. Si no tienen el psiquiatra. Para mi chamaco. Para mi hijo. Para mi muchacho. Para mis entrañas. Suéltelo. Que yo le busco el psiquiatra. Yo lo tenía bien atendido, bien todo. Aún así logró hacer su vida. Sus dos hijitas. De lo mejor. Trabajando. Un muchacho trabajador. Lleno de vida. Si no hay un psiquiatra. Suéltelo. Que yo le busco el psiquiatra. Yo se lo busco todo. Yo vivo para mi familia. Yo no sé hacer más nada. Yo no sé hacer más nada. Simplemente velar por mi familia. Cuidar a mi familia. Patria. Patriotismo. Ese soy yo. Ese soy yo. Patria. Vida y libertad. Libertad para Guarnier. Libertad para todos los presos. Y políticos. Cuba tiene mil problemas. De comida. De todo. De medicina. Pero. Esos muchachos. Justamente ahí. Es una mancha. Es una mancha. Ahí. Es una mancha. Que están ahí. Y el mundo. En los huevos esos. Los presos políticos. Allá. En todos lados. Los presos políticos. Los presos políticos. Porque hicieron patria. Hicieron patria. Patriotismo. Lo dice la verdad. Respeto. Lealtad. Estoy dolido. Dos años. En esta injusticia. La java. Cuando yo llegué. Cuatro mil y pico de pesos. En una java. Que todavía me falta comprar. Le faltan sus cosas. Para un mes. Donde la comida. La han rebajado. No sé qué más. Sin atención. Ya mi cabeza está. Mira. Yo estoy igual que él. Yo no duermo. Yo no duermo. Yo no duermo. Tampoco. Él no duerme. Y yo no duermo. Él se planta. Y yo me planto. Atención médica. No solo para él. Para todos. Esos muchachos. Para todos esos presos políticos. Atención médica. Atiéndanlo. Tan siquiera. Si lo quieren tener ahí. Justamente como están. Atiéndanlo. Mi muchacho entró sano. Y yo le buscaba. Que esos medicamentos. O todo. Mi muchacho entró sano. Entró sano. Ya es una cosa. Que no puedo. Me viene. Hace cuatro o cinco días. Yo esperando. Ya dos o tres días. Pero no. El muchacho está ahí. No puedo dormir. Papá. Tengo una inquietud. Que no puedo dormir. Porque tiene. Un tratamiento psiquiátrico. Que lo lleva. Lo lleva. De niño. Él lo lleva. Una atención especial. El observatorio. No sé qué más. Mandó una beso para allá. Con todo. Y han violado todo. Y han violado todo. Lo único que me queda. Es defender a mi hijo. Con la única. Que es este pecho. Y la verdad. Patria. Vía. Y libertad. Libertad para los presos políticos. Libertad. Libertad para los presos políticos. Y la verdad. Y la verdad. Y la verdad. Gracias.